Saludos, les quiero la bienvenida a Escultura. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre Juan Borja, un poeta, dramaturgo y educador en Puerto Rico. Antes de empezar, quiero dar un aviso, y es que en ciertas partes del mundo decir la palabra negro es un insulto, y diría que mucho más en inglés. Sin embargo, para los hispanohablantes, el negro es un color, y aquí en Puerto Rico le decimos así a las personas porque, pues, son negras. Claro está, todo depende del contexto y la forma en que se diga. Así que sin más preámbulos, empecemos. Pedro Albizu una vez dijo, Juan Borja nació el 17 de febrero de 1905 en Dorado, Puerto Rico. Su padre era Juan Borja Nevarez, un ingeniero de fábricas de caña de azúcar, y su madre era Anselma Romero Sempri, una ama de casa. Borja tenía descendencia africana e italiana. Cursó la escuela elemental en Dorado y luego de completar el octavo grado, estudió en Toa Baja. Durante los fines de semana, trabajaba construyendo casas y haciendo carpintería para pagar sus estudios. Desde aquí, ya vemos una persona pobre, una familia pobre que probablemente emigraron a Puerto Rico. Su padre trabajaba como ingeniero de fábricas de caña de azúcar, un trabajo que en el siglo XIX y a principios del siglo XX era duro y explotador. Y su madre era una ama de casa, así que de alguna forma u otra, si querías estudiar, tenías que buscar el dinero. Borja completó su etapa estudiantil preparatoria en la Escuela Superior Central en Santurce en el 1923. Para este tiempo, su familia se mudó a Cataño y obtuvo su bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Estudió para ser maestro industrial enseñando arte, dibujo y carpintería. Después de varios trabajos, empezó a trabajar como maestro en el 1937 en una escuela en San Germán. De aquel plantel, fue trasladado a la segunda unidad de Campo Rico en Canópanas. Para el 1938, durante un evento en la escuela que trabajaba, escuchó a uno de sus compañeros, Pablo Rivera, recitar el poema negro La Negra Curandera. Este poema le marcaría la vida de tal forma que pidió una copia y después le recitó el poema a sus amistades en reuniones. Al cabo de un tiempo, varias amistades lo incitaron a participar en el programa dominical en la radio Industrias Nativas, que los hermanos Córdoba Chirino mantenían en WKAQ, una estación de radio que todavía existe hoy día. El poeta Fortunato Vizcarrondo, quien se consideraba el poeta negro más importante de Puerto Rico, lo escuchó y lo visitó. Vizcarrondo le ofreció a este nuevo poeta poemas para que recitara en el programa, como ¿Y tu abuela dónde está? Baile cangrejero Canto para bailar un negrito El negro borracho Loíza aldea Qué negrota Tangalatín Entre otros Surgió así una sociedad artística que se prolongaría hasta el fallecimiento de Vizcarrondo, también recordado como profesor de música y director de la banda municipal de Carolina. En el 1941, Boria se casó con Emerita Rodríguez, con quien tuvo dos hijas, Norma y Zayda, quienes hoy serían contable y neuróloga. Estas le dieron siete nietos, pero durante su primer matrimonio procreó a Cruz. Juan Boria participó en un evento en Loíza donde conoció a Ramón Rivero, mejor conocido como Diplo y persona importante en la industria de eventos de Puerto Rico, quien estuvo tan impresionado con la performance de Boria que lo hizo parte de su grupo de comedia llamado La Farándula Bohemia. Aquellos grandes actores quedaron tan impresionados con su actuación que lo incorporaron a su grupo. A partir de entonces recorrió así todos los teatros del país, no solo luciéndose con su jocoísmo repertorio poético, sino también desempeñándose como actor. En el 1944, junto a La Farándula Bohemia, fue enviado por el gobierno a entretener a los soldados norteamericanos estacionados en la base del Canal de Panamá, y aunque no figuró como miembro permanente del elenco de El Tremendo Odel, a partir del 1947 fue frecuente invitado a este espacio humorístico para caracterizar personajes diversos. Su debut en este medio aconteció a la versión televisa de Tribuna del Arte que don Rafael Quiñones Vidal instituyó en Telemundo el Canal 2. Después, actuó en la Taberna India, cuyo elenco integraba miembros de La Farándula Bohemia con Diplo como estrella central, y seguidamente en la mayoría de los programas de variedades. A los 45 años, viajó a La Habana recomendado por Diplo a los directores artísticos de la RHC, Cadena Azul y por Luis Pález Matos para que se entrevistara con el insigne poeta Nicolás Guillén. Aunque su intención era permanecer 15 días en la capital urbana, la acogida que el público le dispensó fue tan fenomenal que su estadía se prolongó dos meses antes que los contratos le surgieran. Después de Cuba, viajó a varios países como República Dominicana, Colombia, Venezuela, España, Portugal y finalmente a Estados Unidos donde estaría en Nueva York. Aquí era el principal actor en el Teatro Puerto Rico. Después de sus viajes, regresó a Puerto Rico para ser maestro de encuadernación en la Escuela Vocacional Miguel Such en Río Piedras. Como buen actor, entre el 1963 y el 1964 salió por primera vez en una película llamada Mientras Puerto Rico Duerme, una producción entre México y Puerto Rico y dirigida por Juan Soler. Esta producción fue protagonizada por Arturo de Córdoba, Marga López, Miguel Ángel Álvarez y Marta Romero. Boria también salió en varios cortometrajes de la DIBERCO. Para quienes no sepan, la DIBERCO es la División de la Educación de la Comunidad, una agencia establecida en 1949, con el propósito de producir materiales culturales para la educación pública de la isla de Puerto Rico. Al próximo año, Boria viajaría a varias escuelas, plazas y centros culturales recitando eventos auspiciados por el ICP, que es el Instituto de Cultura puertorriqueña, pero no es un departamento de cultura del gobierno. Para el 1974, Boria se retiraría y abriría su primera tienda en CUPAY, pero esto no lo paró de sus actividades culturales. En el 1979, sostuvo tres mano a mano con el cubano Luis Carbonell durante las Olimpiadas Culturales que se celebraron en San Juan, simultáneamente con los Novenos Juegos Panamericanos. El séptimo festival de Bombay Plena se celebró en octubre del 1980 en Dorado, su pueblo natal. Esta edición fue dedicada a él. También, mes y medio más tarde, se le brindó honor con el espectáculo Nuestra Noche, celebrado en el Coliseo Roberto Clemente en Atos Rey, el 27 de noviembre. Aquel evento se unieron artistas como Will King, los grupos Haciendo a Punto en Otro Zone, los pleneros del Quinto Olivo y Vivos de Milagro, así como el comediante y trovador Tavín Pumarejo y el actor y locutor David Ortiz Angleró como presentador. Al año siguiente, el Festival de Codazos, instituido por el productor Osvaldo Agüero Fernández, le otorgó el premio Agüeybana de Oro. Para el 1983, el alcalde de Dorado, Alfonso López Char, adquirió el Teatro Juana de Arco en la entrada del pueblo y lo renombró al Teatro Juan Boria, inaugurándolo con un espectáculo a cargo de Ballet Folclórico Nacional Areito. La noche del martes 30 de octubre de 1984. Dos días después, Boria presentaría su primer espectáculo acompañado por Igor Xavier y sus tambores Batá. El 29 de mayo de 1995, Juan Boria moriría en Río Piedras, Puerto Rico. Boria, quien a menudo se le conocía como el faraón del verso negro, se identificaba con los trabajos de Vizcar Rondo, Luis Pález Matos y Nicolás Guillén. Su repertorio incluía poemas de Emilio Vallagas, María Teresa Valles, Félix B. Cainet, Camín, entre otros. El arte de Juan Boria puede apreciarse en dos producciones discográficas que dejó a su pueblo como legado, que negrota y majestad negra. Igualmente, el cantador Bobby Capó, hijo, le dedicó su composición a Juan Boria, que Tony Croato incluyó en su álbum Arrimesse mi compay, editado en el 1981. La manera en que Juan Boria declamaba, y tu abuela dónde está, del poeta Fortunato Vizcar Rondo o Majestad Negra, de Luis Pález Matos, es recordada por su estilo único. Tanto que junto a los cubanos Eusebia Cosme y Luis Carbonell, que es catalogado como uno de los mejores recitadores de la poesía afrantillana. Por ejemplo, en tu abuela dónde está, hay un verso que dice, Un poema donde una persona negra le contesta todos estos versos a una persona blanca que lo trata de abochornar por decir que es negro. El poema es una reclamación al orgullo del color. En Majestad Negra, hay otro verso que dice, Este poema le rinde tributo a la belleza sensual de la mujer negra, Con la forma en que Luis Pález Matos describa a la mujer, es una forma no de desearla, sino admirar y respetar las características por las cuales se destacan la mujer negra en sus caderas y bembes, que significa labios. Juan Boria fue un educador, dramaturgo y declamador, quien brindó representación a la poesía negra y sobre todo a las personas negras. Es por eso que se habla de él en este episodio. ¿Y saben qué? Esto es Cultura.